este lo vimos no en la mañana creo sí 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 lo hemos visto verdad sí esto también ya lo vi esto confieso que soy pasivo pero como nadie le da esto todo chill qué mierda es que lo que pasa es que cuando yo bailo y no y ustedes hacen clip el clip sale sin audio y salen cosas cringe como éstas en donde estoy bailando con música imaginaria o sea es muy mala idea es muy mala idea clipear es muy mala idea bailar cuando estoy mandando el sonido de acá tengo que mandarlo de acá para que no sea malo voy a acordar ya porque si no ocurren este tipo de cosas están muy raras la verdad es muy raro men es muy raro con terstein opinas sobre el crecimiento de cojo amigos el same no sé de dónde salió pero es el peruano más conocido ahora si no me equivoco no de dónde habrá salido de dónde salió el same de dónde habrá salido es que es que el same es lo mismo que que huéscol para mí tipo salió de la nada y ahora pues todo mundo lo conoce creo yo o sea o sea me refiero cuando cuando digo de la nada me refiero a que no fue amigo de por ejemplo a mí me puede decir o es que tú eres amigo de está bien está perfecto si yo soy amigo como a decirle ese hijos de puta como le van a decirle ese amigo de hijos de la verga ya les he dicho ya ya les he dicho ya el pensamiento ese de eres amigo de no no va como le van a decir a constantine es porque eres amigo de es lo peor que pueden decir mierda son unos tóxicos bueno no sé ustedes no pero la gente que le haya dicho de ris de farfa de o sea me refiero cuando cuando digo de la nada me refiero a que no fue amigo de por ejemplo a mí me puede decir o es que tú eres amigo de está bien está perfecto si yo soy amigo de riz de farfa de sprint de de quien tú quieras pero yo soy amigo de flocks pero a lo que me refiero es de dónde salió o sea de quién es amigo y es amigo del mismo bueno eso 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 es mucho mérito es eso es mucho mérito o qué oye 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 quien mierda está en ese chat ese ha sido de acá ese ha sido de acá es amigo del mismo estos son unos chicos de la ver oye oye mierda que mala fama me hacen ven como que el amigo del mismo bueno un poco de cierto tiene ya pero tampoco lo digan o sea de quién es amigo es amigo del mismo bueno eso 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 es mucho mérito eso es mucho mérito el amigo de ser pero bueno a lo que me refiero es no sé dónde salió pero ahorita está bastante bien o sea muy 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 bien y aparte organiza cosas hace cosas hace más cosas en stream de las que hace una persona promedio por ejemplo pues yo y otros cuantos para qué decir más ¿no? pero en el caso no sé dónde salió pero también está ahí bastante bastante alto por así decirlo no muchas gracias amigo Constantine 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 grande amigo ay tuve la oportunidad de jugar contigo en el Ringcraft creo si no me equivoco te agarraste a madrazos con alguien yo me acuerdo eres un grande amigo gracias Counter Strike 1.6 agradeció con tus lindas palabras Counter Strike Counter Strike Counter Stein Counter Strike su nombre debe ser por eso él debe haber jugado mucho Counter Strike la verdad o no chicos ¿verdad? o no chicos o no